El equipo está bien, recuperamos gente que es importante, aunque seguimos teniendo alguna baja y seguimos teniendo, obviamente, plantilla corte, tenemos que seguir teniendo el filial, pero hemos entrenado bien, el equipo ha estado a un nivel bueno de lo que queremos y tenemos ganas de jugar nuestro primer partido en casa y de intentar sumar los tres primeros puntos. No es una cuestión de un jugador, no es una cuestión de ser jugadores determinantes, importantes y además son los que marcan un poco también el estilo de juego y los que son letales en el área, bueno, es una cuestión de equipo, es un equipo, pues conocemos, ya le hemos visto el primer partido, pero un equipo muy complicado de ganar, ya nos pasó el año pasado que hicimos un muy buen partido y ganamos 1-0 y muy al final, bueno, partido de estar, partido de ir cogiendo sensaciones, de ir manejando, el año pasado en casa no fuimos todos los regulares que quisimos, que hubiéramos querido, vamos a ver si este año somos capaces de sacar partidos y de sacarles bien, siempre jugando a nuestra manera, pero sabemos de la dificultad de esta categoría. Va a ser un partido complicado, un partido que lo lógico es que nosotros manejemos, que tengamos más la pelota, pero ellos son buenos cerrándose y muy buenos saliendo rápido con dos puntas muy claros, bueno, partido porque nos va a obligar a hacer muchas cosas bien. Es una de las cosas que nos gustaría, también es cierto que al final siempre se nos pone en un listón muy alto, porque el año pasado el equipo jugó muy bien en casa, siempre intentar, siempre construir, siempre buscar, siempre querer la pelota, siempre jugar desde atrás, es mucho más complicado que juntarse y salir y hay veces que nosotros perdimos partidos aquí, precisamente porque quizá arriesgamos demasiado, pero sobre todo porque no fuimos capaces de hacer gol en situaciones donde el equipo fue muy superior. Yo firmaría con tener las ocasiones que tuvimos el año pasado, la verdad que el año pasado el listón está muy alto porque fue un año, un muy buen año, ¿qué nos faltó? No nos faltó nada para sacar más puntos en casa, sino eficacia, porque recuerdo, recordarás o recordamos muchos partidos inexplicables que se fueron, ya no solo empatar, ya no solo empatar, incluso perdimos aquí al final, después de haber sido superiores, muy superiores y tener un montón de ocasiones. Al final, ojalá tengamos ese montón de ocasiones y ojalá tengamos un puntín más de puntería para hacer gol. Nosotros, yo lo tengo muy claro, todas las plantillas son diferentes, no es lo mismo jugar con Villa que jugar con Roberto, no es lo mismo jugar con Cristóbal que jugar con Sarco, no tiene que ver. El fútbol es de los futbolistas y nosotros nos adecuamos siempre plasmando una idea. La idea del equipo va a intentar ser la misma. El funcionamiento, pues obviamente vamos a tener que ir paulatinamente porque el equipo todavía no ha trabajado todo junto, todavía no está la plantilla cerrada, pues por nuestras connotaciones de equipo y de club. La exigencia, ya sé, aquí da igual, si la gente lo que quiere es ganar, da igual, tú vas, alguien va con una metralleta y tú vas con una pistola de agua y quieren que le ganes al de la metralleta, pues está muy bien, pero chico, está muy bien, está muy bien, pero no te puedes conformar con que le moje, le tengo que ganar y todo. Pero nosotros nos autoexigimos y vamos a ir a muerte y sabiendo que vamos a ser un equipo difícil, difícil de ganar. Lo que sí tenemos claro, y yo me gustaría, porque yo creo que si algo tengo, porque tengo cosas muy malas, pero también tengo alguna cosa buena, aunque haya gente que nunca lo vea, es que voy muy de frente y me encantaría alguna vez venir aquí y deciros, chicos, somos favoritos, tenemos una plantilla espectacular, nos hemos ido a muerte y vamos a luchar por el primero y por el playoff. Y lo diría, luego me caigo, me caigo, pero si lo siento y lo pienso y lo tengo, lo digo. En este caso, yo os lo vuelvo a repetir, favoritos no somos a nada porque hay mucha gente mucho más poderosa que nosotros, en los cuatro grupos y en el nuestro. Ahora, aspirantes somos a todo porque aquí es innegociable competir, ir y ir a muerte. La base, tenemos una buena base del año pasado, ahora tenemos que meter los chavalicos jóvenes que hemos traído para que el club también tenga un patrimonio, les tenemos que meter en la idea y vamos a ser un equipo muy competitivo. Luego, ya veremos hasta dónde llegamos, pero también hay que decirle a cierta gente que los pájaros no maman, o lo maman, yo creo que no, ya no me acuerdo, porque esto cambia tanto de una semana a otro aquí. En violino es más mal, en Toledo no sé, y ya soy toledano casi, si ya soy bolo, con esta cabeza y el bolo, pues fíjate.